En una calle de Belén, muy cerca de la basílica que conserva la Gruta del Nacimiento, está la llamada Gruta de la Leche. A esta se le ha añadido en su entrada una sencilla fachada con dos columnas, un arco y en lo alto una cruz. La tradición dice que en ella, San José recibió el anuncio del ángel que le advirtió que tomara a la Virgen María y al niño y huyera, porque Herodes quería asesinar al recién nacido. Ese episodio está representado sobre este relieve del lado izquierdo. El arco está embellecido con motivos florales, y en el relieve del lado opuesto se ve cómo José ha obedecido al ángel y huye con su familia a Egipto. El pavimento tiene un colorido mosaico a manera de tapete, y en el nicho del lado izquierdo está la figura del rey David, antepasado de Cristo, que también nació en Belén, y por considerarse autor de varios salmos que eran cánticos, se le representa con un instrumento musical. En el lado opuesto, el profeta Elías que, al igual que la Sagrada Familia, también tuvo que huir de la persecución de un rey, Ahab. Sobre la puerta, en árabe e inglés, la ejaculatoria Madre de Dios ruega por nosotros. Recordemos que en Belén la lengua más hablada es el árabe, por ser territorio palestino. La puerta es de bronce. En el lado izquierdo, en la parte alta, muestra la adoración de los reyes magos. Y en el lado izquierdo, la huida a Egipto con el clásico burrito. En el centro, María amamantando al bebé. Y a sus pies, en varios idiomas, la frase, bendita entre las mujeres. Una escalera nos ayuda a descender. Y antes de llegar a la parte baja, embellece en el lugar la figura del Espíritu Santo, el escudo franciscano, y una escultura con la virgo lactans que amamanta al niño. Del lado izquierdo, un conjunto escultórico con el tema de la huida a Egipto. Continuamos bajando. Y en esta parte, vemos un altar que está decorado en su parte baja, con misterios del rosario, y la imagen del niño de Belén. Y en la parte posterior, otra imagen de la virgo lactans. Enfrente, el sagrario en metal. Y sobre él, la imagen de Mariam, una santa carmelita de Palestina. La gruta continúa hacia el fondo donde, según la tradición, la virgen amamantó al niño Dios, y donde una gota de su leche cayó al piso, haciendo que las piedras de la gruta tomaran un color blanquecino. En el lugar, la pintura de la virgen de la leche, o virgo lactans. La imagen es una pintura al óleo, que representa a la virgen María, sosteniendo en su regazo al niño Dios, en el acto de amamantarlo. Ella dirige su mirada cariñosa hacia él, mientras que el niño parece observar al espectador. La imagen expresa claramente que María es la madre de Jesús, Dios y hombre. Muchas mujeres que no podían tener hijos, y que se habían sometido a distintos procesos médicos, afirman que, tomando polvo de la gruta, han podido concebir milagrosamente, y yo puedo afirmar que, por lo menos, en mis peregrinaciones se han dado dos casos. Frente al altar que vimos hace un momento, y a un lado de las escaleras de ingreso, se han abierto espacios para que los fieles puedan participar de la misa. Más al fondo, hay una capilla de adoración perpetua al Santísimo Sacramento, atendida por una comunidad de religiosas. El Santísimo está expuesto en el centro del círculo dorado. Más al fondo, hay una capilla de adoración perpetua al Santísimo Sacramento, para que grupos más grandes de peregrinos puedan celebrar la Santa Misa. Tiene una pila bautismal, y una imagen de la Virgen María con el niño, que la representa como reina. Y después de haberlo visitado, nos despedimos de este lugar, pero no sin antes pedir por todas las madres del mundo que, como la Virgen María, han amamantado a sus hijos con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!